Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy, en el que quiero mostrarte el conector que te ayudará con la facturación electrónica, ya que una vez se publiquen los requisitos técnicos, todas las empresas y autónomos que tengan una facturación superior a 5.000 euros deberán emplear la facturación electrónica en todas sus transacciones. Saluda, Carlos. Buenos días, Foma. Vale, que nos enseñará cómo utilizar este conector. Vale, Carlos, ¿qué te parece si empezamos? Perfecto. Gracias, Foma. Bueno, buenos días. Como ha comentado Foma, vamos a ver un poco el tema de la facturación electrónica, de cómo está la ley a día de hoy, que sé que muchos estáis bastante preocupados y sin saber muy bien cuándo son los tiempos y cuándo empieza la obligación. Y también vamos a hablar un poco del nuevo conector que hemos desarrollado, que es el conector Faze B2B, y luego entraremos un poco más en lo que es el asunto. Hola, yo soy Carlos Pascual, soy Solutions Account Manager en InnoCubit. Y bueno, lo que vamos a ver hoy básicamente es explicar un poco lo que es la introducción a la facturación electrónica, junto con los conectores que hoy en día tenemos desarrollados para empresas que facturáis a la administración pública. Actualmente tenemos desarrollados Faze, Faze B2B, Factios aquí de Echa, lo encontraremos también más en detalle. Luego también vamos a ver el futuro de la facturación electrónica a través de la nueva ley que se aprobó en septiembre del 2022, la ley Crea y Crece. Y veremos también qué beneficios aporta el facturar electrónicamente, veremos nuestras soluciones de facturación actuales en InnoCubit y al final dejaremos un pequeño espacio para que nos preguntéis todas las dudas que nos puedan surgir durante la demo. Bueno, primero nada, presentar nuestra empresa. Somos InnoCubit, somos una empresa de desarrollo de soluciones para la digitalización de las empresas. Y básicamente trabajamos pues con la misión de poner la digitalización al alcance de todos los empresarios de todas las empresas, pues para hacer que éstas sean más competitivas, seguras, sostenibles y al final pues más eficientes y productivas en sus procesos a través de sus empleados. Bueno, actualmente tenemos varias vertientes, ¿no? Por un lado tendríamos la facturación electrónica y Ticketbuy, que es lo que vamos a ver hoy, que básicamente sería el envío de las facturas a los diferentes portales de las administraciones públicas y también a través de las haciendas forales, Ticketbuy, que es obligatorio. También su uso de este, bueno, van por diferentes tramos de tiempo. Después también tenemos una solución de integración bancaria, que lo que hace es sincronizar automáticamente todas las cuentas bancarias que podáis tener con vuestro sistema, vuestro ORP. Y, bueno, pues lo que permite es visibilizar las transacciones desde Business Central, realizar los pagos, la conciliación bancaria sin salir del sistema y comentar que esta solución, IQ Banking, ha sido elegida por Microsoft como la primera solución en Marketplace. Después también tendríamos la parte de la firma digital de terceros, que lo que permite es enviar cualquier documento a vuestros clientes o proveedores. Y que os puedan devolver firmados a través de Docuten. Y, bueno, lo que lleva es toda la normativa de IDAS europea, con lo cual cumple los más altos estándares de seguridad. Y, por último, tendríamos la automatización de cobros SEPA a través de, pues, la automatización de las domicilaciones y mandatos. Y, sin más dilación, vamos a pasar a ver qué es la factura electrónica, ¿no? Bueno, pues, como aquí podéis ver, la factura electrónica, al fin y al cabo, es lo mismo que una factura tradicional. Lo que pasa es que, en vez de expedirse y recibirse en papel, pues, lo haríamos de forma electrónica. A efectos legales tiene todos los mismos efectos que una factura tradicional. Y, digamos que, en cuanto a la factura electrónica, lo dividiríamos en dos partes, ¿no? En dos grupos. Una sería la de datos no estructurados, como podría ser un escáner de una imagen o un PDF. Y después tendríamos las facturas con datos estructurados, que lo que significa es que han sido codificadas para que sean entendibles por un sistema informático que traduce esos datos. Y los formatos más habituales suelen ser VL o Facturae, en cuanto a la administración española, que es a través de, bueno, pues, un XML con un formato Facturae en concreto. Como pone ahí, pues, para facturar la administración pública es obligatorio hacerse a través, o sea, tiene que ser a través de un XML, un formato estructurado, siguiendo un, pues, el formato de Facturae. Vale, ahora vamos a ver cuándo es obligatoria a día de hoy. Vale, a día de hoy la facturación electrónica es obligatoria para todas aquellas empresas que facturan a administraciones públicas, ya sea, pues, universidades, hospitales, ayuntamientos, imputaciones... Entonces, hay cualquier empresa proveedora de bienes o servicios a la administración pública, debe hacerles llegar la factura con un XML y con un formato Facturae. También seáis obligados, a día de hoy, cuando sois contratistas o subcontratistas y vuestras facturas superen los 5.000 euros. Para estos casos, el gobierno creó la plataforma FACI B2B, que es el conector que hablaremos hoy. Bueno, y en esa plataforma es donde se emiten y se reciben las facturas para este tipo de empresarios en concreto, y también para cualquier empresa española podría acogerse y utilizar esta plataforma para trabajar. Vale, en cuanto a las empresas que trabaja esta administración pública, bueno, pues, ya sabréis que es obligatorio, por ejemplo, informar del código de U3, que se trata del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, que es necesario para que, una vez se ha generado la factura para una universidad, por ejemplo, esta llegue al departamento concreto donde debe llegar, ¿no?, a través de este órgano, esta unidad y esta oficina. También podéis comprobar las notificaciones, por ejemplo, a través de nuestra solución, cuando se remite una factura a cualquier administración, a través del código DIRES, esta os va a devolver, pues, el estado de la misma, ¿no?, pues, si ha sido registrada o aceptada, si por cualquier motivo se ha rechazado o si ya ha sido pagada. Entonces, eso también os lo permite, el conector, a través de nuestra solución, podéis ir viendo los excelentes estados por los que pase vuestra factura, que nos los irá dando la administración pública. Vale, aquí os he comentado un poco las administraciones, ¿no? FACE sería el punto general de entrada de las facturas electrónicas en España. Es el más utilizado por todas las administraciones públicas. Luego hay otras más autonómicas, pero la mayoría de IGAS también están acogidas a FACE, por lo cual, desde FACE se redistribuirían a PUEF, que sería la Fundación de la Lucía, a EFACT, a Administraciones Públicas de Cataluña. Luego también tenemos el PEGIE o SACIDECHA, que es el Sistema Sanitario Bosco. También tenemos el de Castilla-La Mancha, el de la Ciudad de Galicia, gobierno de Canarias y de La Rioja, por ejemplo. Como os he comentado, la mayoría de ellos están acogidos a FACE hoy en día. Eso ya depende de cada administración. Y en cuanto a la parte de contratistas y subcontratistas, las empresas que están obligadas a utilizar FACE B2B, eso se remonta al año 2018, cuando entró en vigor la ley de contratos, que básicamente lo que recoge es que FACE B2B, esa plataforma, se erige como el punto general de entrada entre empresas privadas. Esto tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado sería el registro electrónico único, que sería la revisión de las facturas entre los contratistas y subcontratistas que trabajan para la administración pública. Y luego hubo también un HUB de distribución de facturas, que lo que pretende es simplificar e incentivar el uso de la factura electrónica entre empresas. Entonces, el gobierno también creó esta plataforma para que las empresas privadas se fueran animando a utilizar la facturación electrónica entre ellas. Para las empresas que quieran utilizar ese sistema o contratistas y subcontratistas, las facturas deben estar en formato factura E, que es un formato en concreto que es el mismo que exige la administración pública cuando le haces llegar una factura. También es obligatorio informar del código DIRE, al igual que para hacer llegar una factura a la administración pública debes añadir sus códigos DIRE, en concreto de esas administraciones. En cuanto al código DIRE es simplemente un número que al registrarte en fase B2B se te da como cliente y tú le deberás hacer llegar este número a todos tus proveedores para intercambio de facturas. Entonces, una vez un cliente vuestro, o alguien que por ejemplo os quiera hacer llegar una factura, deberá conocer ese código, os lo añadirá en el campo de cliente de código DIRE y así podrá haceros llegar a través de la plataforma vuestras facturas. Sobre estas, si por ejemplo vosotros sois los que emitís una factura, podréis pasar por diferentes estados de la factura, ¿no? Pues cuando la recibáis quedará registrada y luego tenéis la opción, o el que emite o el que recibe, porque aquí vamos a ver las dos partes, de resazarla o pagada, o sea, dejarla como pagada. Entonces, eso es el estado que recibirá un lado o el otro, el emisor y el receptor. Fase B2B podría ser utilizada por cualquier empresa y autónomo que quiera registrar su facturación y, como os he comentado, es un formato estructurado, un XML. Y nosotros, sin aún saber nada por el tema de la ley, que ahora comentaremos un poco, creemos que puede ir todo por aquí, ¿no? Porque en la ley aún no especifica muy bien cómo debe ser esa facturación electrónica, que va a ser obligatoria para todas las empresas y autónomos, pero sí que habla de que será una factura estructurada, un formato estructurado, que debe ser un XML, que además es lo que hoy en día exige la administración. Y además, pues también hablan de una plataforma de distribución de facturas. Entonces, si ya tienen creado desde el gobierno Fase B2B esa plataforma y ya trabajan con un sistema estructurado, que es el formato factura E, es muy posible que utilicen, que lo que nos exijan sea trabajar a través de esa plataforma, ¿no? Vale, ahora vamos a hablar un poco de la ley CRE y CRECE. En septiembre del 2022 se... Bueno, sale una ley, ¿no?, en el BOE, que se llama la ley CRE y CRECE. Esta ley lo que nos dice es que para regular la facturación electrónica entre privados se aprobará un reglamento por el gobierno derivándote a un reglamento que regulará estos requisitos técnicos y condiciones. Y, por tanto, lo que toca ahora es esperar a que se apruebe este reglamento, que desarrolle la ley, es un poco un trabajo de lenguas, y que regule exactamente lo que es el tema de la facturación. Eso significa que el 28 de septiembre se aprobó esta ley, pero te derivan a un reglamento de desarrollo que puede tardar unos seis meses. Eso significaría que a partir de abril, más o menos, ya sacarían este reglamento y ya sabríamos cómo tiene que ser esta factura exactamente. Entonces, la entrada en vigor de la obligación de facturar electrónicamente entre privados se producirá en un año desde que se apruebe este reglamento de desarrollo para las empresas que facturen más de ocho millones de euros y dos años para todo el resto de empresas y autónomos. Por lo cual, deberemos esperar a que se apruebe este reglamento y que nos diga cómo debe ser esta parte técnica. Y a partir de ahí, del momento en que se apruebe este reglamento, es cuando empezará a contar ese año para las empresas de más de ocho millones de euros y los dos años para todo el resto de empresas y autónomos. ¿Por qué el gobierno se supone que pretende? ¿Cuál es el motivo por el que quiere hacer obligatoria la facturación electrónica? Pues, entre otros motivos, por un lado sería bajar el nivel de morosidad entre las empresas y también hacer un seguimiento más exhaustivo de los pagos. Entonces, ¿qué implica esa ley? Pues, incluye la obligatoriedad de la facturación electrónica en todas las relaciones comerciales, de igual que seáis autónomos, que seáis una empresa grande, pequeña, no hay nadie que se salve de esto. Todas las empresas y autónomos, como comentábamos, deberán expedir, remitir y recibir las facturas electrónicas en todas sus relaciones business to business, entre otras empresas y autónomos. Entonces, como podéis imaginar, su incumplimiento va a conllevar sanciones. Además, no se podrán acceder a subvenciones públicas en caso de que no se haya adoptado el uso de la facturación electrónica. Además de que se sacara un listado anual de empresas morosas que no paguen en plazo por un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros. ¿Cuáles son los beneficios de la factura electrónica? Por un lado, tenemos el ahorro de costes. Esto implica que, bueno, a veces creemos que al final una factura es solamente un trozo de papel, pero eso lleva un trabajo de personas detrás, impresiones, almacenamiento. Y, bueno, está estudiado que más o menos una valoración media del precio que tiene una factura tradicional en papel se entorna a unos 3,15 euros. Y si tenéis en cuenta que, por ejemplo, una factura electrónica de media son unos 8 o 10 céntimos por factura, pues el coste a la larga es muchísimo menor. También se agiliza el ciclo de tramitaciones y de cobros de las facturas, reduciendo así la morosidad, que es una de las cosas que pretende el gobierno. Y, bueno, con la automatización de las facturas también se reducen los errores humanos comunes. Vale, ahora voy a comentaros las dos soluciones que actualmente tenemos en InnoQubit para la facturación electrónica. Por un lado, tendríamos I-Saint Facture, que está más ambientada al ámbito público. Lo que se hace es, se genera un XML a partir de una factura o de un abono en un formato factura, que es el que exige el gobierno. Y puedes emitir ese XML, esa factura, a través de los diferentes conectores que tenemos desarrollados hoy en día. FACE sería el estatal, la entrada del gobierno español. FACE B2B sería para contratistas y subcontratistas y para empresas privadas, que es el que puede ser posible, que sea lo que obligue la ley a partir del reglamento para todas las empresas y autónomos. Y después también tenemos desarrollado el de FACT, que sería el de Cataluña, y el de USAID, que sería el Salud del País Vasco. Estas soluciones las tenemos disponibles para Business Central, desde Business Central 15 hasta Business Central Cloud. Luego también tendríamos, para el ámbito privado, ISA-NPDF, que básicamente lo que hace es firmar digitalmente cualquier documento PDF que se ha generado en Business Central y se automatiza el envío por correo electrónico de esos documentos firmados. Al igual que la anterior solución, también está disponible desde Business Central 15 hasta Business Central Cloud. ¿Qué ocurre si estoy, por ejemplo, en Navision? Incluso si trabajo con otro ERP que no sea de Microsoft, no hay ningún problema, no necesitas cambiar de software, ni necesitas migrar, simplemente tenemos estas ambas soluciones en formato API y se puede adaptar a tu sistema haciendo la integración API con vuestro sistema Navision o cualquiera que sea. Y esto, pues, permitirá que podáis trabajar desde vuestro sistema con la emisión y recepción de las facturas. Y ahora, sin más dilación, si os parece, vamos a pasar a ver ISAIN Facturae. Vamos a hacer la demo. ISAIN Facturae, vamos a centrarnos hoy en el conector de fase B2B, con lo cual lo que vamos a hacer es, pues, ponernos en la parte tanto del que envía la factura como el que la recibe, ¿vale? Veremos las dos partes, haciendo como si fuéramos un cliente y como si fuéramos un proveedor. Vale, pues, lo primero de todo sería, una vez estamos ya en nuestra interfaz, ¿no? Nosotros vamos a hacer la demo con la última versión de Business Central Cloud. Entonces, simplemente deberíamos ir, una vez nos hayamos descargado, por ejemplo, la solución desde AppSource, iríamos a Mi Configuración, elegiríamos, pues, el rol y la empresa. En este caso sería ISAIN Facturae, la fecha de trabajo, y ya tendríamos nuestra interfaz con todas las pilas que te permite trabajar ISAIN Facturae. Entonces, la segunda parte sería una configuración existida. Vamos a configurar IQUISAIN Facturae. Vale, lo primero que nos pide aquí es un identificador de cliente. Ese identificador de cliente se os otorgará una vez o os hayáis dado de alta en el portal de Innova Online. Para ello, os enseño cómo sería la vista. Vos entraríais en nuestra página de Innova Online, os daríais de alta, os registraríais como usuario, y se os otorgará un identificador. Ese identificador es el que deberéis utilizar aquí para poder seguir con la configuración. Después lo que haremos es una carga de datos. Esta carga lo que va a hacer es, mediante una acción, actualizar todos los códigos facturae, oficinas y interés que existen actualmente en España. No lo vamos a cargar porque ya lo tenemos cargado en nuestro caso y además, como hay miles de códigos, tardaría unos 3 o 4 minutos. Así que os lo vamos a saltar, esta parte. Y en caso de que no os hayáis dado de alta en el portal de Innova Online, lo podríais hacer desde aquí mismo. Vamos a pasar al siguiente. Aquí habría que rellenar los datos más propios de la empresa. Y a continuación, ya tendríamos que elegir el idioma por defecto con el que queremos trabajar, la divisa por defecto con la que queremos trabajar. Aquí también tendríamos, digamos que podríamos tener esta acción desactivada en caso de que, por cualquier motivo, necesitáramos que en algún momento no se firmen los XML. También podemos activar la función de facturar servicios. Esta función se adquiere de manera adicional para aquellos que podáis necesitarla. Y la opción de importes negativos, mostrar mensajes en el proceso y el envío por email. Si esta acción la tenéis activada, una vez se genere el XML, se enviará también ese XML por correo electrónico al email que se ha indicado en la ficha de cliente. Aquí también tenemos la posibilidad de personalizar el email. En esta ventana tenemos una opción de la solución que nos permite generar una factura de compra a partir de un XML y un formato de factura que importemos. Y en caso de utilizar esta función, deberíais configurarla. Y por último, ya tendríamos todos los códigos facturae, códigos de las oficinas D3 que hemos cargado en el primer paso de la configuración. Y aquí es donde deberíamos configurar las divisas, idiomas, países con los que queremos trabajar. No habría que configuraros todos, simplemente con aquellos que trabajéis. Y esto es lo que hace es cruzar, hacer un cruce de nomenclaturas. Porque, por ejemplo, Business Central entiende que España es ES, pero facturae el gobierno te exige que España es ESP. Entonces hace como un cruce de datos entre la administración pública y Business Central, que se puede ver tanto en países como en idiomas o divisas. Por ejemplo, aquí en Business Central es ESP en mayúscula y el gobierno español te exige que ESP en código factura es ES en minúscula. Es un simple ejemplo. Y bueno, aquí ya una vez que hubiéramos configurado las unidades de medida, métodos de pago, la configuración de grupos de IVA, etc. Ya tendríamos la parte de la configuración prácticamente finalizada. También quiero destacar que la configuración, si no la queréis hacer a través de un asistente, la podéis hacer desde aquí mismo. Y también comentaros sobre el certificado de firma digital. Aquí tenemos también las listas, idiomas, lo que hemos visto antes, pero en vez de por un wizard que nos va llevando paso por paso, pues los tendríamos aquí. Y luego, aquí tenemos el certificado de firma digital, que no os lo he comentado antes. Este certificado se puede seleccionar desde nuestro portal de Innova. Eso significa que si yo lo he subido en mi portal de Innova, yo me voy aquí, me voy a ir sin factura, que es la solución que he contratado, por ejemplo. Y en certificados, tendríamos todos los certificados que hemos subido a nuestra página. También podríamos subir más o eliminar, por eso en caso de que queríamos cambiarlo. Y esto también se puede hacer desde aquí. Si yo subiera un certificado nuevo, desde acciones, podría actualizar y me saldría aquí. O también tengo la posibilidad de subir ese certificado directamente a Business Central. O también de eliminar los certificados que tengo subidos. Vale, pues hasta aquí hemos visto lo que es la configuración general. Y ahora vamos a pasar a ver la configuración específica de un cliente en concreto. Nosotros hemos creado varios clientes para variacemos, por ejemplo, para que veáis, aunque no vayamos a hacer el ejemplo con Fazer. Y bajamos aquí abajo. Veréis que tiene los diferentes datos, por ejemplo, el general documento. Siempre que esté activada esta funcionalidad, al generarse la factura, se generará un XML. En caso de que no esté activado, no se genera ese XML, por lo cual siempre deberéis tener activada esta función. Y luego, lo típico, el tipo de residencia de cliente, entidad, el nombre. Y aquí, en la parte que nos importa, tenemos el formato de XML. 322 es el último formato que sacó el gobierno. Y la puerta de enlace, donde una vez registramos la factura, queremos hacer llegar esta misma, este XML. Entonces, en este caso sería Fazer. Y aquí, en las oficinas de 3, ya hemos elegido la oficina contable, el órgano de gestor y la unidad tramitadora de este cliente. Con lo cual, cada vez que registramos una factura y la enviamos a través de Fazer, a través de nuestro conector, le llegará a esta oficina contable, órgano y unidad. En caso de que un cliente tenga diferentes oficinas contables, por ejemplo, o DIR3, se pueden crear como grupos, ¿vale? Para elegir uno u otro, aunque uno será el que se elegirá de manera estándar. Pero en caso de que alguna vez haya que cambiar, lo podéis hacer sin ningún problema. Ahora voy a enseñaros lo que sería, lo que nos vamos a centrar hoy, que sería Fazer B2B. Como os he comentado, por un lado teníamos los códigos DIR3 para la organización pública, pero para trabajar con Fazer B2B lo que se exige es una unidad DIR, un código DIR. Entonces, al registrarnos en Fazer B2B, aquí tendríamos la unidad DIR de vuestro cliente, él os la hará llegar y simplemente, le añadís aquí, para poder hacerle llegar a través de Fazer B2B todas las facturas que se creen o se generen para este cliente. Nosotros tenemos otro código DIR, con lo cual, así es como haremos ese intercambio de facturas. Y aquí, es que nos lo he enseñado antes, disculpad, aquí es donde tenemos nuestra unidad DIR. Eso somos nosotros, con lo cual, cualquier cliente o cualquier proveedor que nos quiera hacer llegar una factura, simplemente añadiendo nuestra unidad DIR, eso permitirá que la factura viaje a través de su pasarela, llegue a Fazer B2B y yo pueda descargármela. Y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo hacer esto. Para ello, vamos a generar una factura de venta, vamos a ver las dos partes, como si fuéramos el emisor como el receptor. Un poco lioso, pero bueno, es así para que lo podáis ver bien. Para ello, vamos a elegir a Fazer B2B, que ya lo tenemos configurado con su unidad DIR. Vamos a elegir un producto, una cantidad, 6 por ejemplo. Y vamos a ver que lo tengamos todo bien configurado, etc. Y aquí ya tenemos el tipo de factura, la clase de factura, el formato XML con el que queremos que se genere esta factura, la puerta de enlace, que en este caso, como os he comentado, será Fazer B2B, y la unidad DIR del cliente. Pues si lo vemos todo correcto, pasamos a registrarlo. Vamos a ver. Muy bien. Vemos que es todo correcto. Y deberé generar el documento, ya que estoy en un entorno demo, vosotros en un entorno de producciones, tú no deberíais hacerlo. Podríamos ver este documento. Vale, y aquí tendríamos el documento factura. Vale. Con todos los datos, etc. Como podéis ver aquí, la puerta de enlace es Fazer B2B y el estado es pendiente, porque yo no lo he enviado aún. Podríamos enviarlo a través de la puerta de enlace. Vale. Vamos a ver el documento que hemos puesto, vamos a ver el documento que hemos puesto, vamos a ver cómo nosotros somos los que hemos recibido esta factura. Aquí deberíamos tener 55 documentos ahora, al haber generado uno más. Vamos a ver. Perfecto. Y ahora vamos a ver esa factura, ¿no? Desde el lado del que recibe esta factura. Una factura, en este caso, de compra. Bueno, nosotros lo que haremos es, simplemente, desde acciones, Fazer B2B, vamos a ver si tenemos algo para importar. ¿Ves? Nos dicen que tenemos una factura que están recuperando desde Fazer B2B, desde la plataforma. Y aquí tenemos la factura en sí, ¿vale? Ya tenemos la factura que acabamos de importar, teníamos dados de alta a este proveedor, con lo cual lo ha reconocido. Y nos dice que ese es el registro que te da Fazer B2B, como que ha sido registrado, y el estado que te devuelve la solución. Entonces, ahora, vamos a ver si por nuestro lado ha cambiado algo, desde el lado del emisor. Vale. Perfecto, sigue como enviado. Vamos a ver si hay alguna actualización del estado. Vamos a comprobarlo. Vale, no ha cambiado nada. Vale, pues, ahora vamos a ver qué hacemos con esa factura nosotros que la hemos recibido, como el receptor, ¿vale? Para ello, pues, yo andré a la factura. Vamos a ver. Y le echo un ojo. Vamos a ver. Vale, pues, si veo todos los datos, veo que es todo correcto, pues, entonces, digo, ok. Crear factura. Y creamos esta factura de compra. Vamos a ver si nuestro estado habría cambiado. Viéndolo como el emisor. Vale, vemos que el código de procesamiento ha cambiado. Entonces, podemos entrar. En la factura. Y ver nuestro cliente que ha hecho con la factura, ¿no? Aquí abajo, podríamos ver la actualización. Vale, eso significa que el código 1300, que significa confirmado, es que ha llegado esa factura y se ha creado, ¿no? Perfecto. Pues, ahora, vamos a volver a la parte del receptor de esta factura, ¿vale? Y vamos a, por ejemplo, decir, marcar. Aquí habría varias opciones, ¿vale? Actualizar, importar. Y lo que queremos ahora mismo, esto hoy en día, al ser la primera versión que hemos sacado, se hace de forma manual, pero que con el tiempo se irá automatizando. Por ejemplo, vamos a marcarla como pagada. Vamos, es una factura correcta. Con lo cual, la vamos a marcar como pagada a nuestro proveedor. Vale, como veis, el estado ha cambiado. Y ahora, yo que soy el emisor, voy a ver si ha hecho algún cambio con la factura. Vale, como vemos aquí, seguiría igual el código 1300 que la que teníamos antes. Y vamos a comprobar si ha cambiado el estado de esta factura. Vale, vemos que el código ha cambiado. Vamos a ver qué significa este código. Y como podéis ver, nos aparece como que nuestro proveedor, la persona que nos ha enviado esa factura, o sea, la que le hemos enviado, perdón, esa factura, nos ha pagado la correspondiente cantidad. Esto sería, de manera muy básica, lo que hace FACI B2B a través de esa plataforma y de nuestro conector desarrollado, que básicamente es, dependiendo de en qué parte seas, pues yo te envío una factura, una factura de venta, tú la recibes, se descarga en tu sistema y van viendo qué pasa por esa factura desde un lado y desde el otro. Y eso es básicamente lo que haría el conector FACI B2B. Es como un armario con muchos cajones, tú tienes un cajón exclusivo para ti, donde a ti te dejan las facturas y tu cliente tendrá un cajón específico donde tú le dejarás a él las facturas. Todo pinta que esto será el futuro de la ley por diferentes motivos que he comentado antes, pero, bueno, eso está por ver. Pero actualmente, para todas las empresas que sean contratistas o subcontratistas o trabajen con la administración pública, eso no va a cambiar, van a seguir estando obligados a trabajar a través de FACI o de FACI B2B. Y, bueno, esto ya acabaríamos lo que es la demostración. No sé si tenéis alguna pregunta que os haya surgido. No sé, Juanma, si has estado alguna pregunta. A ver, sí, sí, sí. A ver, sí. Sí, nos preguntan. ¿Se pueden hacer envíos masivos de facturas? Sí, sí. Se refiere a automatizar el envío. Sí, se puede generar y hacer el envío automático a través de cuál es el proyecto. Sí, el cliente, en concreto, porque ese cliente tú puedes elegir si quieres estar activada la puerta de enlace. Entonces, eso significa que tú, cuando se genere la factura, automáticamente se enviará a través del conector, a FACI, a FACI, o sea, aquí derecha, o lo puedes hacer de forma manual. Bueno, mientras, si salen alguna pregunta, comentar eso otra vez, ¿no? La ley que crece, que es que me llaman muchísimos clientes y partners bastante preocupados con ese tema, por el tema de los tiempos. Porque piensan que como en septiembre del 2022 se aprobó, pues está lo del año y los dos años y que empezó ahí, pero como os he comentado, el año para las empresas de más de 8 millones y los dos años para todo el resto de empresas autónomos no comenzará hasta que el reglamento que diga cómo debe ser esa factura salga, ¿vale? Así que aún tenemos tiempo. También os recomiendo que una vez se sepa que no esperéis al último día que exigiera a Dale que se aplique, porque entonces habrá un cuello de botella con los partners de Microsoft y que ya me lo veo venir porque es el típico que suele pasar, que la gente se espera al final y así, bueno, también es una buena manera de empezar a habituarse a trabajar con la facturación. No sé, Juanma, si hay alguna pregunta más. No, yo creo que no. Perfecto. Lo has dejado todo muy claro. Perfecto. Así que bueno, Carlos, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Juanma. Vale. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chao. Chao.